pues sabe que me compré este termo está en la y la marca sigue conocida bueno que te hacía una de estas libros huevo no 20 mil pesos a mí no me cuesta no me cuesta el agua el sabor del agua no tomar mate es diferente uno de este termo diferente un de un agua cada estado creo que está hace tres meses y me abre y le tocó y te quemó igual de caliente y el primer día cuando le herví le puse el agua lo mismo o sin frío no un año un año y medio increíble si nada y acá cuando la seda montañita en este más rico todavía el mate un increíble o no va a salir pero increíble no ¡Gracias!